buenas tardes mi gente le habla laborico es para enseñarles la tarjeta nueva de el balance reward de world link ya fui y me apunté tienes que ir directamente al cajero te van a preguntar tu teléfono te van a preguntar la dirección a la fecha de nacimiento para entrarlo a la máquina más te va a preguntar tu email si le das tu email pueden que te manden cupones a tu email privado es bien facilito rapidito te dan una para la llave y te dan una para la cartera ok siempre tienes que tenerla porque no pueden entrar a tu código que es este el número este es tu número de tarjeta no pueden entrar tu tarjeta sin tu código sin tu tarjeta tienes que entrar siempre o llevar la tarjeta todo el tiempo es absolutamente gratis no cuesta nada ok aprovechen ahora los cajeros están peleándose quién apunta a quién porque parece que le dan comisión por eso ok y como volvín queda ladito está panchao fui un momentito a comprar las cajas de confray que la caja de confray están a 2.99 le di un cupón con la compra de dos un dólar se me salieron a dos cincuenta cada uno me quedaban dos cuponcitos de los yogur que yo estoy buscando ese cupón de buy one get one free ok yo les había dicho anteriormente si alguno de ustedes tienen estos cupones y los quieren cambiar por otro yo se los cambio por cualquier otro cupón que quieran este es el cupón que estoy buscando de estos con de estos yogur que vino hace poco buy one get one free no me acuerdo exactamente la fecha pero a eso fue el cupón que vino ok compré me quedaban dos cupones son los usé aquí a compré un pan que estaba 90 de centavos y compré una cajita chicle en esto aquí después de que poneo fue un total de 8 con 76 aquí nada más y no encuentro excesivo y me dieron todas estas catalinas ok me dieron un dólar del purex dos dólares del culé cuatro dólares en mi próxima compra cuatro dólares otra vez mi próxima compra y me dio unos cincuenta con la compra de tres con fray que lo voy a utilizar para la próxima ok no está nada mal todas esas catalinas que me dieron ok esto está listo con la brico que pasó un bonito día para que vieran que ya fue y me registré para el balance reward ok que pasó un bonito día y a tirar transacciones espero oírles sus opiniones gracias